Esto te dice, con mucho cariño para todos ustedes Vuelvelo si nunca les digas, una biblia sin presión Nadie no conoce, no me lo ame tú Viva tu encendimiento, y en esta tu madre, a tu recesión El Dios te lo llamo al fin, y yo te lo llamo al fin Al fin, al fin, al fin, al fin Oro, en galaxia, mi amor, mi edad es un beso sin tu dolor Uno de los poderos Por lo que es que el hombre, peña a los aneros Poniendo a los pies de una mujer en su vida Es posible que no haya ni un destello que el hombre Precio, que tan caro mi destino para, sabiendo que en mi corre la sangre herida Y es el alma cerrando un sentimiento que canta, y llora, cuando está Por lo que es que el hombre, peña a los pies de una mujer Y es el alma cerrando un beso sin tu dolor Y es el alma cerrando un beso sin tu dolor Oro, engañar y arquear Y en la que sufren los llorones Volar a la maracito Volar a la maracito Volar a la maracito